Hola, hola, ya estoy con ustedes y es miércoles y toca una busita con camisera, pero con un diseño bonito. Voy a hacer dos patrones, lleva batita atrás y adelante lleva en dos partes el patrón. Está bonito. Un saludito. Un saludito. A Lucrecia Flores Castro dice que le encanta y que disfruta mucho mis clases porque se ríe con cada cosa que hago. Vilma Jiménez Rodríguez de Ecuador, pero vive en España, dice que desde que me encontró ya no me suelta porque le encanta la manera que tengo de enseñar y que ya se ha hecho muy bonitas prendas. Muy bien, Vilma. Gloria Valenzuela de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, me felicita por la paciencia y la forma que tengo de enseñar, además de que las animo a no tenerle miedo a la costura y que ya se ha confeccionado varios vestidos. Ándale. Zenaida Tineo de Colombia dice que a sus 62 años ya se hizo su primera blusa. Nunca es tarde. Sigue practicando. Bueno, Chanita Reyes dice que toda esa alegría que transmito es fruto de la satisfacción que siento al hacer tanto bien en mis clases. Así es. Emiliana Rosas, que es de Jalapa, Veracruz, México, dice que ya es una persona mayor, pero que está tratando de aprender con mis enseñanzas porque dice que le gusta mucho como explico. Síguele, síguele, insístele. Nunca es tarde para aprender. Sonia Nino Guzmán dice que es una persona mayor y que no se animaba a cortar, pero que ya le perdió el miedo gracias a mí y que ya se cose para ella, para sus hijas y sus nietas. Qué bueno está eso, ¿eh? Italia Marquez de Colombia dice que goza viendo y aprendiendo y que no se cansa de ver mis videos. Gisela López de Caracas, Venezuela, dice que tiene un mes viendo mis videos y que ya se confeccionó varias blusas, una playera para su esposa y dos pantalones para su hermana. Pantaletas. Ah, sí, pantaletas para su hermana. Y que está muy emocionada porque todo le sale perfecto. Ay, qué gusto me da, Gisela. Tienes poco tiempo siguiéndonos y has hecho tantas cosas. Quiere decir que le estás poniendo mucho empeño, como le deberían de poner todas. Y que se fue a ver los videos anteriores porque el curso de pantaletas fue de los primeros. Y que se fue a ver los videos de los primeros. Charo Iquique de Sevilla, España, dice que su esposo le comenta que ya casi se hace los vestidos tan rápidos como yo los hago. Piriwiki Gómez dice que la pone contenta a ver mis videos, que son lo mejor de YouTube. Gracias, gracias Charo. No, Piriwiki, Piriwiki. Un saludo a todas mis seguidoras. Con mucho amor voy a hacerles como siempre esta blusa porque ya saben que lo que hago, lo hago con amor. Dos patrones, uno trasero y uno delantero. Esta blusa es talla grande, pero insisto, puede ser mediana o chica, pero esta es talla grasa. Parte trasera, largo de talle, punto abajo, punto arriba y punto en la mitad. Mitad de ancho de espalda. Cuarta de busto le doy 30. Cuarta de cintura le doy 28. Se une busto y cintura. Veinticinco centímetros de largo y le doy cuarta de cadera, 32. Coloco la regla donde termine el ancho de espalda. Le quito tres porque somos nosotros caídos de hombros. Le doy cuatro centímetros de bicetriz porque es talla grande. Marco la mitad de esta línea con un punto, meto un centímetro adentro del patrón, paso por el punto, por la bicetriz y me voy a la cuarta de busto. Ocho centímetros de escote porque lleva cuello. Ya saben que cuando lleva cuello son ocho centímetros de escote. Dos, escote trasero porque lleva cuello. Ahora, de arriba hacia abajo vamos a marcar dieciocho centímetros y vamos a colocar una línea así. Lleva batita. Ahora, la parte delantera. Largo detalle. Punto abajo, punto arriba y punto en la mitad. Cuarta, mitad de ancho de espalda, cuarta de busto, 30. Cuarta de cintura, 28. Veinticinco centímetros de largo y cuarta de cadera, 32. Coloco la regla donde termine el ancho de espalda. Le quito tres centímetros. Hago una bicetriz de cuatro centímetros. Marco la mitad y formo la sisa. Ocho centímetros escote de hombros y marco el hombro. Ocho centímetros escote delantero, ocho. Y en dirección de los ocho, aumento hacia el frente, dos centímetros para cruce de botones. La transformación. De la línea del busto, sin tomar en cuenta los dos, me meto diez. De la cintura, me meto ocho. Y de la cadera, me meto cinco. Y un poquito más de la mitad, me doy hacia arriba. Un poquito más de la mitad. En el modelo, esta raya, esta pieza, viene un poquito más arriba del largo de la luz. No las quiero hacer batallar, se los días estaba para que van a batallar. Y también podría quedar en nada al centro. No, para que le busque, tiene que verse. Ah, para que se vea más ancho. Es que lleva rayita atravesada. Diez. Ocho. Cinco. Dos de cruce. Y ocho de escote delantero. Porque lleva cuello. Porque lleva cuello. La manga. Largo de manga, no la hice muy corta. La hice, este, de treinta centímetros. Debajo doce. La sisa, menos cuatro. Mitad de cuña. Si no sale, pues la manga tan larga, pues la hacemos más corta. Pero si sale, pues que mejor. Hay unos países ahorita que nos ven que están en la época de frío. Sí. Pudieran hacerse lo manga larga. Así es. Vamos a trabajar. Ahora, cortaremos primero, la parte delantero. Aquí tengo diez, ocho y cinco. Y, primero hay que cortar la parte trasera. Doblo el cruce de botones y lo dejo por el escote trasero. No. Allá tengo la parte trasera. El que hizo doble patrón. El que hizo doble patrón. Ah, no, entonces. Como lleva tantos cortes, esta delantero, hizo dos patrones. Sí, y luego porque la parte trasera le voy a poner batita. Entonces lo recorto por el escote delantero. Y ahora, pieza uno y pieza dos. Está sencilla. Si quisieran trazar un punto aquí y el punto del cinco y los unen y queda recto también, ¿verdad? Ahí está recto, por eso lo hice un poquito más para allá, porque lo hice recto. Es que en el pizarrón no se ve recto. Ajá. Pero sí, sí puede ser recto. Ahí está. Bueno, cortaré la pieza número dos con raya derecha. Ahí está. Y que quede la rayita con rayitas. Ajá. Bueno, ya saben que cuando he rayado, aquí doblo en la raya, por ejemplo, negra. Pero hay que doblar más, porque está gordita la dueña. Entonces, así. Ahí no le da ese pedazo. Métale más aquí para acá. Ahí está. Esto debe de ir derecho. Esto no tanto, porque yo lo incliné. Recuerden que lo incliné. Entonces, esto debe de ir derecho. Esto va a inclinar. Voy a poner alfilerillos. Aquí sí me da uno. Y aquí también me da dos. Estoy bien. Colocando bien. Ahí está. Muy bonita blusa. Ahí tienen ustedes. Cuando se trate de rayas, traten de que la mayor cantidad de rayas estén a lo largo para que disimule la gordura. Cuando se puede. Cuando se puede. Sí. Como en este caso. Como en este caso. Bueno. Tres centímetros de bastilla. Porque me dieron aquí los tres. Si no, hubiera dicho dos. Dos centímetros de costado. Dos. Nada más. Algo anda aquí. Un gis. Uno en el frente. Porque lleva aquí otra pieza. Uno en el hombro. Uno en la sisa. Dos de costado. Y tres de bastilla. Me confundí con la raya blanca. Y ahí va. Bueno. Entonces. Aquí enfrente es uno. No le den más. Porque entonces va a quedar muy ancha la blusa. Debió haber puesto más alfilerilla. Ahí está. Lo quito porque no lo ocupo. Le doy uno. Y uno en la sisa. Ahí está. La pieza número dos. Que es esta. Con el cruce extendido. Aquí me sale bien el trasero. Y aquí me sale esta pieza. Porque aquí no me sale. Aquí me sale. Y con la raya horizontal. Hay que darle los tres de bastilla. Esta línea derecha. Procura que las líneas se estén casando. Y procurando que las líneas se estén casando. Tienes razón. Y yo creo que ya no doblo más. ¿No? Porque aquí sí me da el uno. Sí. Entonces está bien. Y aquí me dan los tres. Tienes. Muy bien. Pongo alfilerillo. Ahora en esta pieza. Esto es lo que va a ir recto. Esto. Al frente. Sí. Ok. Y. Tres de bastilla. Es en esa línea. Y todo uno. Uno en el frente donde tenemos el cruce de botones. Uno en el escote. Uno en el escote. Y hombro. Y hombro. Estaba pensando cómo decirles. La blusa del viernes. Está sencilla. Bonita. Está asimétrica. Tiene diferentes niveles. Voy a presentarlo para armarlo de una vez. Este es de frente. Y este es de costado. Este es de frente. Y este es de costado. Está aquí. Voy a unirla desde arriba. Y esta. Va aquí. Y luego. Ya que lo tenga unido. Voy a decirles. Que se toma la medida del frente. Se toma la medida del frente. Me mide por ejemplo. 68. Y se cortan dos tiras de 68. Por 5 centímetros de ancho. Y se les coloca tricotas. Dos tiras de 68. Ya sabes que la corto más grande. Y es con línea derecha. Y son las letillas. Hay mucho juego de rayas. Es aletilla. Aletilla. Y la maestra le da un poquito más. Y después se lo corta lo que le sobra. Sí. Y en esta ocasión las líneas van a ser a lo largo. Sí. A lo largo. Voy a unir la pieza. Con un centímetro de costura. No la tengo conectada. Van a decir. Ay no va a tener hilo. Si ya tengo hilo. Ahí está. Vamos a unir. Derecho con derecho. Líneas horizontales. A mí está echando a grito. No. No. Quédeme tantito. Estoy grabando papá. Abuela. Estoy. Necesito un zapato tuyo. Para. Un zapato tuyo. Para otra manera. Abuelo. Luego. Porque estoy grabando. Ok. Te amo. Te amo. Es mi nieto. Pega gritos ahí en el. En la puerta. En la reja. De la cochera. De la cochera. Pega gritos. Necesita. Un zapato mío. Para una obra. Para. Sabrá Dios. Para que quede. Un zapato. Entonces. Ya tengo unido. La parte uno. Y la parte dos. Que la parte uno. Fue con. Raya derecha. Y la parte dos. Con raya. Horizontal. Hago lo mismo. Con el otro lado. Más que. No se me vayan. Ahí está. Esta es la sisa. Y esta es la parte de enfrente. O se vayan a equivocar. Derecho con derecho. Derecho con derecho. Un centímetro de costura. Mira. Uniendo las orillas. Uno las orillas. Aquí más. Con un centímetro de costura. Y llevo muy bien. Tengo mal puesto. Ahí está. Ahora. Fíjense muy bien. Voy a poner. La. Letilla. Aletilla. Aletilla. Eh. De abajo para arriba. Para que lo que me sobre allá. Le dé forma. Al escote. Y. La blusa al revés. Y la aletilla. Al derecho. Con un centímetro de costura. Y voy colocando. Sigo colocando. Y. Acomodo. Trato de no estirar la tela. ¿Qué tela es? Escrepe. ¿Cuánto necesito? Metro y medio. Era exactamente metro y medio. No era más. ¿Qué otro tipo de telas? ¿Qué 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 telas? Algún algodón. Aquí es donde le sobra. Porque le dio más. Y para hacerle. Así. Siempre le doy más. Para que me ayude a hacer el. El escote. Ahora lo voy a voltear. Y voy a. Echar una costurita. Un pespunte. Tipo pespunte. Prácticamente con cualquier tela menos. Que tenga licra. Licra. Porque lleva. Con un lino. Un lino delgado. Aquí como es la vista. Tratan de ir parejito. Por la. La raya. Que le quede en la línea. Igualita. Exactamente. Lo que estoy tratando. De que. Yo. Cosa. Por el lado. Guinda. Y me quede. Derecho. Para esto. La aletilla. La maestra ya le había hecho. Una pequeña bastilla. A mano. Y planchadita. Ellas ya saben que. Pero acuérdense que tenemos. Nuevas. ¿Lo sabes? Yo siempre le hago. A la aletilla. Un doblecito. Apuntado a mano. Porque si me lo traigo. Se me puede fruncir. Para no batallar. A la hora de coserlo. Por este. Otro lado. Así. Ya. Voy llegando. Aquí que no me quede. Les diré que la maestra ahora que ya ha cosido en estos cuatro años que tiene subiendo videos. Ya va a cumplir cinco en noviembre. Sí. Ya es más habilidosa para las manualidades en cuanto a la costura. Cuando empezó no. Porque no tenía práctica. Porque tenía muchos años sin coser. Ahorita ya más o menos. No mucho pero ya más o menos. Ya. Bien. Eso les dice que la práctica lo es todo. Sí. Lo es todo. Todo. En la otra orilla. Según yo. Es el. Le puse el hilo que más se le parezca. Que es guinda. No se le nota. Ah, bueno. Ya después le quita estas puntaditas que le puso a mar. Así es. Sí. Hay que sacar la tela que no quede hecha bola. Ya terminé de hacer la parte izquierda. Es este lado. Bien. Bien. Ahí está. Y ahorita le da la forma aquí. Y ahorita le da la forma así. Ahora. El otro lado. Ah. Y. Me fijo bien. Que sea de abajo para arriba. Ese revés. Con el derecho. Así. Revés de la blusa. Con derecho de la aletilla. Lo negro es la entretela que le puso. Es la entretela que le puso. Porque se le nota menos que una entretela color blanca. Así es. No tenía blanca. No, sí, sí tendría. Me hizo que se le quedaba mejor. Sí, no sé. Vamos a oscura. Ajá. Bueno, entonces. Voy gociendo la aletilla. Bien. 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 Y lo doblo. Y lo coso por la orillita negra, yo creo. ¿Verdad? Sí. Fíjese que a veces, o casi siempre, coser con telas en rayas o a rayas es muy práctico porque se van por la raya, porque cortan por la raya. Nomás fijándose que cuando necesiten cazar, cacen bien. Ajá, bueno. Porque hasta hechos, vestidos, he visto que no cazan las rayas. Estoy cosiendo por la línea negra. Y le da su planchadita con el dedo. Y le doy la planchadita con el dedo. Ustedes, antes de coserlo, pueden voltearlo, ponerle un tapo húmedo y plancharlo. Y ya no batalla. Muy bien. Ya me he hecho la otra y ya está terminada la parte delantera. Para irnos a cortar la parte trasera. Sáquenle bien la tela hacia allá, porque se puede embolsar. Y unos golpecitos. Y unos golpecitos. Que no falten. Dice una seguidora de Chihuahua, que como está haciendo también, mucho calor allá. Que se la lleva viendo sus videos en el aire acondicionado. Así es. Cortaremos la parte trasera. Voy a mostrarles la parte delantera. Línea, 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 línea. En la parte delantera. Al ir cosiendo, ustedes van a ver que están sesgadas por detrás, pero por enfrente ya quedan parejas las líneas. Una idea. O sea, si ustedes quisieran cambiarme los colores, se podrían, por ejemplo, un estampado con un liso y la línea estampada. Un estampado con un liso y la línea estampada. Sí se puede. O liso y liso y de diferentes colores. Ah, sí, también se puede. Ok, pero de rayas está más bonito. Parte trasera. Lo corto por la línea de la batita. Y se convierte en pieza uno y pieza dos. Pieza dos. Pieza dos. No me digas que. Aquí está. De puro centro. De puro centro. Y todo porque ya le corté un cuadro para ponerle el cuello. El cuello. Porque le puso entre tela antes de. Así es. Entonces, eso es lo que a veces no me favorece. No sé por qué. Ajá. Pero si le da más adelante. Déjame ponerme aquí una fila. Y ya. Ahí está la bastilla, lleva tres aquí. Ya no voy a cortar. Ahí está. Es más, aquí no le pongo costura, se la voy a poner a la batita. Dos de costura. Y ya me da. Porque aquí es, mira. Dale. Ahí está. Recuerden poner la línea de esa pareja. Sí. Ah, ok, ok. Ya. Sí. Ahí. Ahí está. Ahí está. No, ya. Ahí está un poquito más. Ahí está. Ahora sí ponga la alfila. Aquí. Sí, en caso de que no me diera la bastilla, como tiene mucha bastilla, le dejé tres, no sé por qué tanto, pero... Le da dos a la otra parte. Así es, exactamente. Ven para. Pero sí me da. Bueno, no sé todavía. Hay otra cosa que les quiero decir. Si quisieran un patol atrás, nada más le dan tres centímetros enfrente. Y se hace un patol atrás. No lo hice porque no... Con mucha tela como que tampoco no. Como esta ya grande, pues iba a haber más... Más voluminoso. Pero sí se puede. En una talla chica mediana, si se le viera muy bonito un patolito atrás, en el puro centro. Tres de bastilla. Tres de bastilla. Dos de costado. Como que tengo tela hecha bola aquí. Ay, sí. De los y medio, ¿verdad? Sí. Sí. Nada aquí. Pero se lo voy a dar en la batita. Ahí lo que les voy a decir. Le voy a dar dos de costura en vez de... Uno en la sisa. Uno en la sisa. ¡Guau! Yo, perfecto. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahora la batita. Con... La raya... Acostadita. Y junten raya con raya. Ahí está. Ahí está. Entonces me sale aquí. Y... Sí, ¿cómo no? Sí. Sí me sale. Y ya no lo movió. Ya lo moví. Ahí está. Recuerden que esta raya es la que va a ir parejo. Así es, esta. Pero también recuerden que va a llevar dos de costura. Como no se le dio el centímetro de costura a esta pieza, le va a dar dos centímetros aquí. Nada más por la utilización de la tela. De la tela. Pero ustedes sí le pueden dar uno y uno. Así es. Con esto completamos la parte trasera. Y vamos a ver si salen mangas. Aquí sale una y aquí sale otra. Sí sale. Sí sale. Y nada más era metro y medio. No era más. Y está ya grande. Y el cuello. Aquí está lo del cuello. Ya corté un cuadro. Y le puse tricot. Entre tela. Entre tela. Entonces aquí sale una. De igual manera procuren raya con raya. Y salió grande. De 30 centímetros. Tres. Tres. Bueno, si allá me salen tres, si no se los quito. Tres de bastilla. Dos. Dos de costado. Y uno de cisa. Y uno de cisa. Recuerden que lo que le den a estas piezas en los costados se les va a dar también en la manga. Así es. Si le dieran uno en los costados va a llevar uno aquí. Ahorita, ahorita, voy a explicarles cuando no da. Tres de bastilla. Miren. Cuando le falta de lo ancho, yo se lo doy para arriba. Ahorita les voy a explicar bien. Son tips para cuando no les dé exactamente. Yo aquí. Tengo una sisa. La voy a medir. Que a lo mejor está muy grande también. De 32 centímetros. Entonces, yo pongo este así. Y la hago más alta que me dé los 32 centímetros. Si le doy 5, ahí me va a dar los 32 centímetros. Miren. 32. Así es que cuando se topen ustedes con que no da de ancho, súbansele a arriba. Miren el mismo largo. Y la misma raya. Y de ahí, aquí la. Y va a dar. Perfectamente. Ya tenemos mangas. Ya tenemos la parte trasera. Y la parte delantera ya está hecha. Ahora, vamos a unir la batita. Ahí está. ¿Cómo? Pues yo creo que esta rayita es el centro. Aquí está la sisa. Y sí. Aquí está el centro. Una marquita. Aquí está. Que no lo pierda. Y una marquita en la batita. En la batita. Que no la pierda tampoco. Ahora, marquita con marquita. De un lado para el otro lado. Derecho con derecho. Y voy a unirle los hombros con la parte delantera. De un lado para el otro lado. Derecho con derecho. Un centímetro de costura. Porque acuérdense que la batita tiene dos de margen para recuperar el centímetro que no le dimos a la parte de abajo. Aquí corte el este, si no lo voy a ir jalando. Ahora del otro lado. No la tengo. Ya la tiene. Orilla con orilla. Derecho con derecho. Acabamos tantito. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Esta es la parte trasera. Ahí está. Ahora, se une de los hombros. Parte trasera con parte delantera. Hombro con hombro. Comienzo del escote hacia acá. Exactito se están los hombros. Ahora, en otro hombro. Este es el hombro. Este es el hombro de la parte delantera. quito hilo. Uno del escote hacia la sisa. Es una blusa camisera, pero con transformación de líneas. Y como tiene tanta transformación de líneas, para talla grande mejor cómprense dos metros. Así es. Así es. Este está allá grande. Por eso, pero apenas le alcanzó. Ah, bueno. Para que no batallen ellas. Para que no batallen. Esta es la sisa. Aquí la tengo abierta. Aquí tengo la costura del hombro. Agarro las mangas. Le hago una marquita en la altura. Que me cheque aquí bien, abajo. Y le hago una marquita en la altura. La marquita debe de estar en la costura del hombro. Y la tela derecho con derecho. Y la tela derecho con derecho. Y se van a ir por toda la orilla. Orilla con orilla. Orilla con orilla, dándole forma. La marquita debe de estar en la costura del hombro. Y la marquita debe de estar en la costura del hombro. Y la marquita debe de estar en la costura del hombro. Y la marquita debe de estar en la costura del hombro. Y la marquita debe de estar en la costura del hombro. Y la marquita debe de estar en la costura del hombro.